Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les mando un fuerte saludo desde aquí, desde el Instituto Zapping. Soy Dos Cuervos y es un gusto volver a estar aquí con ustedes para promocionar este siguiente taller que viene este 31 de julio. Es el taller de canto ritual con tambor para mejorar la salud. Es la segunda vuelta de este taller presencial. Este taller sencillo en donde practicamos con el pan huevo. Con nuestro tambor aprendemos cuatro ritmos, practicamos la manera de tocarlo, de percutirlo, pues de una manera eficaz, bien concisa y pues bastante poderosa. Ha funcionado este taller, les ha gustado mucho y pues es un gusto volverlo a compartir de manera presencial aquí en la sede del Instituto Zapping. En Texcoco los invitamos a que formen parte para este sábado, el sábado 31 de julio, es la próxima semana y pues bueno, para que se inscriben y formen parte de este grupo, de este nuevo grupo de canto en donde pues estamos, la idea es compartir la manera de un servidor de cómo percutir nuestro tambor de mano, nuestro pan huehuet, mejor conocido como pan huehuet, aquí en la tradición, en la gente que anda en las terapias, que ocupa los cantos para diferentes tipos de actividades dentro de este campo de la medicina alternativa, desde temazcales, te digo, terapias, círculos, en fin, hay mucho, mucho trabajo que se hace con el tambor, es sorprendente la cantidad de personas que lo ocupan pues como una herramienta de curación, aparte de los demás estudios que tengan, siempre utilizan su tamborcito y pues bueno, a veces cuando no se tiene como la noción, cuando no se nace con la facilidad, acuérdense que nacemos con estas facilidades determinadas, para diferentes situaciones, lo que nos hace únicos, pero hay gente que no se le facilita a primera instancia tocar su tambor, por muy sencillo que pueda parecer, pues generalmente lo que le sucede es que a la hora de hablar, no se acompasan bien con el tambor, entonces pues como se dice, se cuatrapean, ahí se distorsionan y pues piensan que no saben hacerlo, entonces o prefieren no tocar, o prefieren no cantar, prefieren no participar y se van quedando con esas ganas, bueno este es un buen taller, es un buen momento para que comencemos a aprender algo bien sencillo y bien bonito que es pues el tocar nuestro tamborcito, el comenzar a percutir en los temazcales que hacemos, en los talleres, pues percutimos también con la mano, percutimos la orilla de nuestro tambor, aprendemos que solamente es sonido, llevamos el toque aquí adentro, aquí vamos a compartir pues estos cuatro ritmos, vamos a hacer de un solo ritmo, vamos a compartirlo, a dividirlo, en cuatro maneras, en cuatro, en cuatro este tipo, toques diferentes de tambor, cuando al final pues nos damos cuenta que pues es básicamente el mismo, solo que con diferente intensidad y con diferente frecuencia en el beat, pero pues básicamente es un solo toque, es lo que les quiero compartir aquí, para que vayan soltando la voz, para que vayamos tocando de menor a mayor y comencemos a agilizar nuestra garganta, agilizar nuestra mente, a coordinar nuestras manos, en fin, todo lo que se conjuga para poder manar pues el canto, hacemos ahí algunos ejercicios de respiración, no nada más llegamos, cantamos, gritamos y empezamos a entonar cantitos así porque sí, hay algo de historia, hay algunos textos que hemos buscado, algunas reflexiones, algunas ideas, algunas opiniones acerca de lo que es el uso del tambor, algo de la historia, de los orígenes de este membranófono y pues más o menos de dónde vienen ciertos tipos de tambores según sus características, la historia nos dice que no ha cambiado mucho, este instrumento que pues es el, quizá el primero, de los instrumentos que haya generado el ser humano, desde tiempos inmemoriales, desde hace miles de años, se han encontrado en África, en Rusia, se han encontrado en América, se han encontrado en diferentes continentes y países, se han encontrado vestigios de un tambor, de una u otra forma, pero siempre es casi similar, siempre es cilíndrico, generalmente, siempre lleva una membrana de piel, se dice que en algunos casos hasta era piel humana, se usaban cortezas de árboles, se utilizaban vasijas, se utilizaban, en fin, lo que ellos fueran viendo que hubiera la mano, comenzaban a hacer sus tambores, ya vemos que más recientemente se utilizaban hasta incluso las ollas, de los frijoles, las ollas que daban los soldados, en algunas reservas de las naciones del norte, pero, pues bueno, aquí en este caso vamos a llegar al tambor, Pan Huehuet, mejor conocido el tambor de mano, que ya en diferentes clases, incluso en el taller en línea, explicamos, con algunas imágenes y algunas referencias, pues como básicamente este tambor proviene más bien del Israel, es más bien su antecesor, el top es un tambor hebreo, una especie de pandera, en la que tocaban con las manos, más o menos de unos 25 a 30 centímetros, si no es que un poquito más chico, y pues de ahí, pues con la penetración cultural, con el cambio de la vida, pues se han ido, estas técnicas, estas diferentes formas se han ido compartiendo, por diferentes partes del mundo, hasta llegar aquí a América, cuando muchas veces lo tenemos por instrumento prehispánico, por instrumento nativo, de aquí de América, y muchas veces, algunos han dicho que hasta aquí de México, de Latinochtitlán, cuando pues se sabe que, ya se sabe que estos tambores, pues bueno, tienen otro tipo de procedencia, ya los hemos vuelto universales, ya los hemos vuelto pues, patrimonio cultural, nadie se lo puede adjudicar, porque pues bueno, nace por toda la, en todo el globo, nace por todo el planeta, de diferentes formas, pero básicamente es eso, ¿no? Una base cilíndrica de madera, con uno o dos parches, de piel, ¿no? De alguna membrana, amarrados con lazos, con misma piel, con tendones, era con lo que se hacían estos tambores, podría usarse, o no, baqueta, pues ahí vemos, muchas, muchas de estas, referencias, sencillo también, porque no nos sentamos, pues como a, como a, a ver nada más una clase, este, de, con letras, y estar escribiendo, como cuando en la escuela, ¿no? Al contrario, si es una escuela, pero nos vamos más a la situación práctica, aquí el canto, pues requiere más, más estar ahí, en la acción, más que pues hablar mucho, quizá las letras, quizá explicamos ahí también, pues el poder que tienen ciertos cantos, que compartimos, se van a compartir cuatro tipos de canto, ¿no? que hemos dividido, para hacerlos comprensibles, ¿no? Estos toques lentos, estos cantos suaves, estos cantos que muchas veces son pronunciaciones, solamente vocalizaciones, y no tienen como una traducción literal, los hemos catalogado, los hemos puesto en el adjetivo de cantos medicina, aquellos cantos suaves, aquellos cantos, pues eso, que nos transmiten, esta medicina, este bienestar de paz, que nos ayuda a ir mejorando, es importante distinguir ese tipo de toques, ese tipo de cantos, para saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que estamos haciendo, en el caso de las terapias con tambor, pues saber que nuestro paciente, no vamos a poder, pues si viene muy tenso, no vamos a, no sería como muy conveniente, ser estridentes, a la hora de tocarlo, el tambor, y con los cantos, así muy fuertes, ya que pues bueno, quizá en este caso, necesitamos una medicina, más de relajación, más de suavizar, como los masajes, primero te aflojan bien, los músculos, primero te alinean, y ya después comienzan con el trabajo, para que puedas, para que ellos puedan trabajar mejor, y tú te sientas bien, puede ser después, el canto energético, donde también hemos puesto, cantos con letra, también muchas, solamente resonancias, donde ya cambiamos, el tipo de toque del tambor, y en, pues por ejemplo, en los talleres presenciales, cuando ponemos el tambor grande, se distingue claramente, pues como con el toque monótono, nos comienza, a dar sueño, como empieza a trabajar, los sonidos del tambor, en nosotros, dándonos justo esa calma, al grado de bostezar, al grado de, si no, si no, no vienes como atento, a lo que, a todo lo que puedas percibir, y aprender, pues no notas, que es justamente, lo que hablamos en la historia, que podía servir, para infundir temor, pero en este caso, estamos infundiendo, medicina, tratando de que penetre, y en el toque medicina, cuando lo tocamos suave, la gente bosteza, aparte de que es un toque lento, nos cuesta trabajo, la calma, entonces cuando nos da calma, pues generalmente, la asociamos al sueño, calma, dormir, cuando, pues podríamos estar bien, este, activos, pero en una calma, muy, este, pues muy lúcida, que nos puede ayudar más todavía, de ahí pasamos al canto energético, subimos el beat, el toque del tambor, comienza a subir, comienza a ser más rápido, comienza a tener otra frecuencia, más veloz, y los cantos son diferentes, ya hemos hecho ahí la prueba, jugamos con el ritmo, a ver, vamos a poner este canto energético, en un medicina, y no, no concuerdan, hay cantos que te lleva, que solito su misma pronunciación, te llevan a dar el toque energético, eso es lo que vamos a aprender a identificar, queremos luego estar cantando un canto, que le oímos a alguien, que nos gustó mucho, pero no nos fijamos en el toque del tambor, entonces cuando lo queremos tocar, con un toque que nosotros ya traemos, pero es un canto, quizás sea medicina, era muy suave, muy bonito, pero tú sabes pegarle así bien duro, has aprendido a modularte, a veces no suena como tú lo oíste, a veces no lo puedes reproducir como lo escuchaste, y pues comienza la frustración, comienzan las dudas, de seré para cantar, no seré para cantar, y pues en muchos casos, la gente se queda en esa duda, y no le escarba, no pasa la barda, ahí hay que cruzar ese límite, y pues bueno, en el canto energético, esto es lo que hacemos, comenzamos a subir la energía, la gente, la gente que se ha sentado alrededor, vamos a tener un tambor grande, de estos interactivos, de estos de danza, para que la gente sienta la demás energía de los demás, y pues comencemos a darnos esa pila, y cambiamos con ese tipo de toque, y con ese tambor, y comienzan a reírse, comienzan a bailar, comienzan a platicar entre ellos, comienzan ya a romper el hielo, y podemos percibir la energía de esos toques y esos cantos, y comprendemos cuál es el canto y el toque energético, antes de eso, pues bueno, ya hicimos unas respiraciones, mezclamos ahí un par de respiraciones yogicas, que su servidor ha practicado, siempre que va a haber este tipo de eventos, donde hay que cantar bastante, o bastantes días, como es en el caso de las danzas, que se cantan hasta cuatro días, se canta todo el día, de siete, por ejemplo, de la mañana a seis, siete de la mañana, hasta siete, ocho de la noche, todo depende del lugar, y todavía no estén más cales a cantar, entonces, el trabajo es fuerte, el trabajo es fuerte, el cantante, en este caso, pues es para principiantes, es para gente que quiere, o para gente que tiene quizá el don, también tiene que tener el don del canto, pero quieren aprender a tocarlo, o aprender cantitos, aquí damos esa dinámica, damos ese chance también, de poder grabar algunos cantos, y al final nos queda tiempo, y pues grabamos ahí los cantos con su celular, tráiganse memoria, tráiganse capacidad, para poder grabarles ahí unos cantitos, y se los lleven practicando a casa, y pues bueno, hay mucha gente que ya se ha anexado al grupo, estos últimos talleres, nos falta un último taller, que fue el de elaboración, creo que fueron aproximadamente nueve personas, ocho personas, son los únicos que nos faltan, ya incluimos a las otras personas del taller, de cantos, de círculo de cantos para el Temazcal, excelente taller, es muy diferente este, nada que ver, es otro tipo de canto, es otro tipo de sistema, ya más avanzado, ese taller ya es un poco más avanzado, para gente ya que de verdad sabe, para dónde va con el canto, y en este caso es pues solamente, para comenzar a inspirarnos, para que comience a surgir en nosotros, pues ese gusto por el canto, y si lo tenemos, pues bueno, acrecentarlo, y comenzar a cultivarlo, para principiantes, para empezar este taller, es muy recomendable, para los niños, sobre todo, pues también es muy bonito, muy bueno, porque pues ya hemos visto la cantidad de niños, que cantan, allá en el Clano Cajé, cuando hacemos las ceremonias, en el Temazcal, pues bueno, los niños comparten, las niñas comparten un canto, reciben el mismo calor, y pues bueno, en los talleres, ya ha habido visitas de pequeñitos, en este, sería muy bueno que participaran, porque pues podemos unirnos cada vez más, estas formas son para eso, es más como, digamos, veámoslo en ese caso, cuando tenemos hijos, como juegos de mesa, que se nos acaba el uno, se nos acaba el turista, bueno, o sea que en el tambor, vamos a practicar unos cantitos, y ahí estamos con la energía, ahí estamos moviendo la energía, los niños comienzan a canalizar esa actividad, y pues quizá, avienten su celular ahí un rato, avienten sus videojuegos un ratito, los dejen ahí un poco pausados, y reactiven esta vida normal, esta vida bonita, que es pues la existencia como tal, haciendo cosas útiles y prácticas, como lo es el canto, si todavía no te has dado cuenta, lo útil y lo práctico que es el canto, pues no nada más el del tambor, sino en general, lo que cantes, en general el tipo de música, pues ya es, nos hace sentir bien siempre, es una gimnasia cerebral, siempre he pensado yo que la música es gimnasia, hay gente que estamos escuchando canciones, música todo el tiempo, y esto es para mantener activo, incluso hay gente que trabaja mejor escuchando música, hay gente que no puede, que cree que puede y pone música y más se bloquea, pero hay gente que sí, tiene que estar oyendo música para estar produciendo, depende el tipo de trabajo que tenga, bueno el canto ritual con tambor, para mejorar la salud es eso, una manera, un sistema espiritual, un sistema de salud, que ya hemos comprobado ahí, al llegar al canto energético, como empezamos a sentirnos bien, de ahí vamos a pasar al canto chamánico, ahí vamos a hacer acopio, de los cantos antiguos, de los cantos con letras, en este caso pues las letras en náhuatl, para ir aprendiendo palabras, para ir aprendiendo, pues ir metiéndonos en la cabeza, esta que es nuestra lengua, que fue nuestra lengua y que no se debe perder, y pues es muy rica, muy compleja, es impresionante, hay que estarnos metiendo ahí mucho, con la lectura de la lengua en náhuatl, y pues bueno los cantos es muy bueno, ya que aprendas a decir gracias, ya que aprendas a decir corazón, ya que sepas, como se dice sol, o como lo decían, como le decían a la tierra, como, todo esto que lo vamos a, como se dice, como se nombra el agua, los rumbos, todo eso es bien bonito aprenderlo, y una buena manera, de irnos metiendo en el aprendizaje, pues quizás en los cantos, hay gente que aprende, de manera pues auditiva, que no nada más se sientan en un libro y chin, pero con el oído, comienzan a generar esta capacidad de conocimiento, este gusto, y comienzan a absorber, es bien fuerte el trabajo que se hace con el tambor, la gente lo ha notado, tanto los talleres en línea, como los talleres presenciales, pues bueno al final, incluso en la elaboración del tambor mismo, pues hay un placer, hay un gusto hasta el final, ya cuando lo vemos, pues bueno, incluso en el proceso, comenzamos a elaborar, comenzamos a, como siempre digo yo, en este taller de elaboración tambor, comenzamos a transmutar, la energía negativa en positiva, transmutar el dolor en salud, bueno, el 31 de julio, los esperamos para que, pues formen parte de este nuevo grupo de cantos, el canto ritual con tambor, para mejorar la salud, el 30 de julio, y pues estén ahí, bien atentos, ahorita pasamos a leer los saludos, ahorita me importa un poco más, pues explicarles la dinámica, muchas gracias, explicarles más bien la dinámica, del canto chamánico, en donde también, pues les digo, tomamos el canto, la cota, su servidor, pues bueno, se ha visto en el camino rojo, y pues son las cosas que hemos aprendido, del canto, del rezo, ahí mencionamos, en estas hojas que les damos, en esta guía que tiene el taller, porque se llevan las letras, las traducciones, y explicamos, que el canto chamánico, es donde pues ya pedimos ayuda, pues a estas fuerzas superiores, independientemente, acuérdense que esto no es religioso, bueno, si y no, era la religión antigua, pues tratamos de recuperar las formas, como tal, pero bueno, para que no haya un choque con tus creencias, esto pues es más bien es historia, y es el sistema espiritual, el sistema de curación, que utilizaban estas culturas, el canto, y pues habían ellos, que cualquier malestar físico, tenía mucho que ver con el alma, tenía mucho que ver con el cuerpo espiritual, con el cuerpo energético, de este ser, de esta persona, de los animalitos incluso, si alguien se enfermaba, ustedes vayan al museo de medicina, de historia natural, y pues la primer medicina incluso, de aquí de la Nahuac, que eran los hongos, estos hongos de esta temporada, pero no hablo de los champiñones, ni de las setas, estoy hablando de los hongos, este, pues ya psicodélicos, con sustancias de poder, mejor dicho, y en donde ellos, daban estas sustancias, estos hongos, para curar el espíritu, para curar el alma, y por ende, pues bueno, se curaba el cuerpo, esto está en los museos, está ahí en la historia, era la medicina, y es en algunas culturas, como los mazatecos todavía, que pues bueno, todavía le tienen este, fe, a los niños santos, y pues bueno, también ocupan ahí, sus cantitos, entonces, estos cantos, son cuando pedimos, fuerza, ¿no?, a estos rezos, estando en estas veladas, en Huautla, con los mazatecos, estando, con los wixaritaris, en las ceremonias de jikuri, ¿no?, incluso con los hermanos, la cota, en los tipis, en algunas de estas ceremonias, siempre va el canto, pero no es un canto normal, ahí ya no cantan, este, cantos comunes, como cantos, que es de fácil acceso, que podemos bajar en las redes, ya son cantos más, ya son rezos muy personales, que es luego difícil, que te los aprendas, por eso luego hay polémica, en cuanto enseñas cantos, de ese tipo, ¿no?, porque pues, los guardan como muy sagrados, y es verdad, ¿no?, hay unos que, que sí es cierto, son muy fuertes, que pertenecen a familias, y los, y los cantan, porque son rezos probados, ¿no?, como que cada familia tiene su propio rezo, entonces aquí vamos a compartir parte de estos rezos, que hemos aprendido en estas danzas, cantos muy, pues ya son populares, ¿no?, ya estos cantitos que compartimos, son populares, la gente que anda en esto, pues se da cuenta que son, son, son los más sencillos, son las letras con las que comenzamos, eso, aprender también, pues esta lengua, ¿no?, de la, de la nación del búfalo, pues, tomamos en el canto chamánico, estas referencias, son cinco, seis cantos, que vamos a poner ahí, cinco cantos, y, este, pues son para pedir justamente, ya una ayuda espiritual, a las esencias, a los elementos, explicamos, ese es el canto chamánico, y lleva un toque intermedio, entre lo que es el toque medicina, lento, y de repente combina el energético, y así, y pues bueno, después pasamos al canto ceremonial, es prácticamente lo mismo, no hay un fuego de por medio, hay, este, puede haber plantas de poder, o puede ser solamente el éxtasis, o la energía de la gente, ¿no?, que eso también nos influye, con la marea, nos pone álgidos, nos pone hacia arriba, y esto también ya es estar en un trance, ¿no?, y el mismo tambor, acuérdense, por la historia, que nos incita, ¿no?, incluso puede ser hipnótico, y podemos obtener resultados, ¿no?, si sabemos qué es lo que estamos haciendo, con el tambor, y ahí en estos cantos ceremoniales, pues ya subimos el beat, ya lo subimos a lo que denominamos ahí, el corazón de un recién nacido, no sé si lo hayan escuchado, hay audios ya grabados, de corazoncitos, o el aleteo de un colibrí, imagínenselo rápido, esa alita tocando el tambor, ¿no?, entonces, es esto, pues también tomando referencias, de algunas ceremonias, ¿por qué?, porque sube la energía, porque sube, estamos en otra frecuencia, ¿no?, y los cantos llegan a otra, a otro nivel, ¿no?, y este toque también cambia, y nos lo pide la misma energía, así como un toque lento, nos lo pide el canto medicina, para relajarnos, para calmarnos, para comenzar a sentirnos bien, llega un momento que estando bien, y en estas ceremonias, pues estamos en un rezo, y queremos estar mejor, pues, usamos ya un toque de tambor, diferente, y eso se ha dado cuenta, la gente que está en ceremonias, que está en círculos, que ha ido a danzas, se da cuenta, cómo comienza a subir la energía, en automático, ¿no?, no podemos ya ser lentos, ahí comienza a subir, eso es lo que vamos a compartir, este, este cuatro, cuatro ritmos, cuatro tipos de cantos, vienen, vamos a dar esta guía, con las letras, para que ustedes puedan practicarlas, en su casa, les digo, traiganse memoria, en su celular, para que podamos grabar, el canto, que ustedes gusten, yo les voy a poner ahí, una dinámica, con los primordiales, para que ustedes, se lleven los demás, y sepan, ¿no?, con qué toque, se canta este canto, y además, como dijo, bueno, no, aparte, nos lo grabó, ¿no?, entonces, pues bueno, ya tienes la referencia, y encima, pues va a estar el apoyo, del grupo de WhatsApp, que lo hemos estado depurando, para, este, tener más capacidad, para la gente, pues nueva, pues, ¿no?, la gente que viene con, con nuevas ganas, con gente que, que está subiendo sus videos, le mando un saludo a Jonathan, del taller, este, de, de canto, de círculo de cantos, para Temazcal, que acaba de subir sus videos, usando, viendo, luego mi teléfono, se traba por la memoria, de los videos que, que mandan, pero la verdad es que, felicidades, ¿no?, más bien como, no sé cómo se les llaman a estos, vendrían siendo, yo los he visto así como, para los que tocan así en los Andes, como para el folclore latinoamérico, el, el, el folclore latinoamericano, un cajón, de ese tipo, eh, pues muchas gracias, felicidades también, ¿no?, felicidades, felicidades a todos los que han subido su, su cantito, él, pues por ejemplo, él es uno de estos nuevos, este, alumnos, que están subiendo su canto, y están motivando a la gente, eso, eso, para este grupo, a veces es bien importante que lo pienses, ¿no?, si, si, si no quieres nada más estar recibiendo, piolincitos, y imágenes así, este, motivadoras, aquí realmente, en lo personal, yo, a veces no subo nada, ¿no?, porque le subo uno o dos cantos, y sé que lo tienen que estar, masticando, aunque hay mucha gente también en el grupo, que sube otros cantos, que comparte, y pues también ahí aprendemos, y nos retroalimentamos, entonces, va a estar todavía ese respaldo, ya hay gente que está ahí, que lo puede constatar, y este, hacemos lo posible por darle seguimiento, para que no se queden así, porque el canto no es nada más de, te doy el curso, cántale, nos vemos, no, este, es complejo, y es, miren, les voy a decir algo, me atrevo a decir que es de años, ¿no?, que, que, les digo en mis talleres, que no es algo que vayas a, a salir cantando, ¿no?, porque vuelvo a repetir, hay que tomar música, hay que tomar armonía, hay que tomar solfeo, hay que tomar, este, eh, otro tipo de clases de canto, incluso, para que te enseñen a manejar el diafragma, para, en estos, en este taller, pues, damos unos tintes, doy estos tips, ¿no?, de mi manera fue más, este, natural el canto, aunque si me vi ya, pues, en el proceso de la vida, en diferentes prácticas, pero al principio, y siempre ha sido más, más una noción natural, cuando no se tiene, pues, si hay que, 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 que ayudarnos, ¿no?, es como cualquier libro, como cualquier educación, ¿no?, un libro de, ya de dibujo, o un libro de alguna ingeniería, necesitas a alguien licenciado, ¿no?, para enseñarte a leer un libro de ingeniería, o enseñarte a algún artista ya estudiado, que te enseñe a leer estos libros, y estos gráficos de dibujo, o de música, alguien que haya tomado, pues, estas clases, así pasa con el tambor, aquí hablamos de experiencia, por eso es sencillo, no es tan rebuscado, este, la gente, la gente, pues, le ha gustado, ha salido contenta, eso, eso me han manifestado, y, pues, eso les quiero compartir, yo, para este 31 de julio, para este nuevo grupo, de canto ritual con tambor, para mejorar la salud, ahora sí, si me permiten ver los saludos, ya que explicamos los cuatro ritmos, que luego se me va la onda, y, y ya no acabo de decir lo que estaba diciendo, entonces, muchísimas gracias, mira, ahí está Violet Orstak, buenas tardes, gracias, gracias a ti, Sergio Juárez, cualito en ali hermano, por compartir el toquecito y cantos, muchas gracias a ti hermanito, hola maestro, muy buenas tardes, gracias por compartir sus conocimientos, Marisol Aldana, como no, un saludo también, ella alumna, le mando un fuerte abrazo, ojalá ya haya quedado bien bonito su tambor, Marisol Aldana, ahí estaremos, muchas gracias, tráiganse a los niños, a las niñas, para que aprendamos a cantar, este va a ser de puro canto, Conchis Belmont, buenas tardes, saludos y bendiciones Conchis, muchas gracias, Adela Martínez, buen día, información, por favor, estamos dando la información, mire, mire, Isa Ramírez, tienes cantos en YouTube, cuál es tu Facebook, quiero escuchar un canto, ahorita vemos, no, si ahorita nos echamos un cantito, este, buscan a los cuervos, allí en YouTube, ahí cantitos, saludos profesor cuervos, gracias por compartir sus conocimientos, Rosa María Castillo, hola Rosa María, es un gustazo, también, este, es gente del grupo, y ahí están subiendo la información, Julio Flores, saludo maestro dos cuervos, saludo a Julio, del clano Cajey, Valeria Saltamontes, es un taller muy completo, con fundamentos, le pueden regresar, por favor, exacto, con fundamentos, esa historia, cantos muy poderosos, súper recomendable, gracias a Valeria Saltamontes, y al pequeño Orión, Alexa Durán, buenas tardes, excelente tema, saludos, Marisol Aldana, les recomiendo mucho los talleres, del maestro dos cuervos, lleven a sus niños, gracias Marisol, pues sí, te digo, estamos haciendo esa dinámica, con, con los niños, pues, es porque finalmente, ellos están ahí viéndonos, nos están escuchando, gracias por poner los saludos, la gente que, se manifiesta, gracias por estar ahí, darse ahí, aunque sea un, meterse tantito, y poner ahí un me gusta, un comentario, y salirse, la verdad es que es bien, bien padre, que compartan también, este, estos, estos videos, es bien importante, pues para, para que lleguen a más personas, para que, pues se reparta la medicina, pues, para que este mundo, también sea un mundo mejor, poco a poco, dar nuestro granito de arena, ir poniendo ahí, cualquier cosita, cualquier cosita es buena, no, cualquier cosa que podamos aportar, es excelente, para, pues la vida, ahorita hay más como está la situación, pues, unos cantitos, gracias por pensar en los niños, gracias Marisol, gracias a Rosa María, gracias a todos, por estar aquí, a Valeria, a Julio, a todos ellos, por estar presentes, y la demás gente, pues que está en el grupo, que nos ve más tarde, hay mucha gente que nos ve tarde, y después nos dice, pues que, que estuvo padre la transmisión, y pues bueno, la información que piden, está ahí en los teléfonos, ahorita también les están ahí, ya contestando, ahí les mandan los demás datos, la demás información, si he subido algunos cantos en YouTube, busquen a dos cuervos, por ejemplo, busquen caballo loco, dos cuervos, y ahí va a aparecer, todos los cantos, son como ocho, nueve cantos que hemos subido, disculpen si no hemos subido más, pero bueno, vamos a, vamos a seguirlo, a seguirlo haciendo, de alguna manera, porque luego esos son así, cuando hay un poco de tiempo libre, pues subimos unos cantitos, y lo hacemos con gusto, y eso es bien importante en el canto, que te nazca cantar, que te guste, que no se vuelva un trabajo, que no te vuelvas un obrero, de eso, del canto, en cuanto, y menos de este, del canto ritual, del canto ceremonial, aquí se comparte, pues para, sin ningún tipo de, de ideología extra, como de, de ser un jefe de cantos, o de ser este, no, 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 pues, ni siquiera maestro, esto es porque, pues aquel que te enseña algo siempre, pues obviamente es el maestro, aquí nos vemos en esa situación, ustedes, pues lo han, gracias a ustedes, ¿no?, estamos en este, en este sitio, y pues lo seguimos compartiendo, y sobre todo, gracias al Instituto Zapping, ¿no?, excelente escuela, donde pues hemos encontrado, esta alternativa, para poder compartir, estos, estos talleres, que se servieron dos cuervos, pues siempre, los hace con gusto, para ustedes, si este 31, pues viene el canto ritual, con tambor, para mejorar la salud, taller presencial, estamos todo el sábado aquí, este, pues, va a ser práctico, no, aquí no es tan técnico, como el de elaboración, donde se nos va mucho tiempo haciéndolo, y luego los, para los cantos, queda poco espacio, en este, pues vámonos a enfocar, directo al canto, vamos a tener el tambor grande, los tambores, algunos tambores chicos, si tienen tambor, tráiganse su tambor, si no tienen, pues aquí, este, podemos prestarles algunos, y traemos, y sobre alguno, ojalá, este, pues alcancen para todos, si no, pues ya saben, aquí en el Instituto, en las tiendas Yerbatex, también pueden conseguir, los tambores de OKG, de piel, de res, de tambores, de calidad, tambores ya probados, y pues con la garantía, de OKG, con el respaldo también de Yerbatex, aquí ya los pueden encontrar, entonces pues vénganse preparados, vénganse preparados, con, con memoria, porque es de cantos, para que se lleven ahí, este, la grabación, las letras, nosotros se las vamos a proporcionar, lo hacemos en, en cada taller, esto siempre ha sido bien importante para mí, que se lleven las letras, que se lleven las traducciones, y pues por el momento, es lo que estamos compartiendo, este taller, pues que, que es justamente para mejorar la salud, lo vemos en las dinámicas, todo, todo lo que, lo que, lo que necesitamos, ¿no?, para comenzar a percutir nuestro tambor, ahí se los vamos a compartir, ejercicios de vocalización, ejercicios de respiración, un poco de historia, ¿no?, para mí no es nada más así, las letras, las traducciones de los cantos, para llevárselos, algunas definiciones muy personales, de lo que es, el canto energético, el canto chamánico, el canto ceremonial, el canto de medicina, definiciones personales, un trabajo personal de los cuervos, que ha puesto, pues en el canto energético, esta definición, ¿no?, por ejemplo, pues la energía, sabemos que la podemos almacenar, que la podemos transferir, que la podemos regular, ¿no?, que la podemos absorber, ¿no?, que la podemos jalar, o sea, el tema de la energía, por definición, es muy, muy fuerte, ¿no?, podemos pasarla, podemos quitarla, podemos subirla, podemos bajarla, podemos cambiarla, de positiva a negativa, ¿no?, y esto es muy padre del canto, ¿no?, que justamente lo que movemos es energía con el canto, no nada más es de llegar y cantar por cantar, te deben hacer, para que se mueva la energía, deben hacerte el canto, no nada más cantar, a ver, permiso para el canto, permiso para el que sigue, permiso, tranqui, muchas veces el saber cantar es saber hasta callarse, ¿no?, saber, saber cuándo empezar, se los digo mucho, ¿no?, no se avienten el MP3, tampoco los hagan tan cortititos, denos un poco más de lo que es este su voz, pero sí, pues, regularnos, regularnos un rezo bonito, a gusto, y saber terminar, ¿no?, mínimo, pues ahí nos decía el maestro, mínimo una vuelta por cada rumbo, que dure como cuatro vueltas, por así decirlo, para que se vuelva agradable, para que tu voz también no esté, no es siempre lo que cura, aquí es la conexión que vamos logrando, de eso hablamos también en el taller, esos pequeños tips, esos pequeños secretos, que no tienen nada que ver con libros, o incluso ni con el mismo toque, sino son cosas que se adquieren con el tiempo, y que ahí les vamos a compartir, ejercicios de respiración, de vocalización, las letras de los cantos, con estas definiciones que hemos hecho, y pues práctica, vamos a estarlos practicando, todo el tiempo, nos vamos a salir de aquí, como se han salido todos bien, bien contentos, incluso relajados, incluso cansados, ¿no?, porque pues sí, les digo, es cuestión de energía, se mueve, y ahí es donde la vamos a ver, la idea del tambor interactivo, es que vean cómo se mueve, la energía en círculo, y cómo si podemos transferirla, ¿no?, de uno al otro, y cómo si podemos transmutarla, de que estamos pilas bajas, con el toque lento, con el goteo de agua, y cómo subimos al energético, y comienza la alegría, comienzan a hablar, comienzan a ponerse rojitos, hasta sudar, pasamos al chamánico, y comenzamos a comprender, que no nada más es cantar por cantar, que no nada más es estar mencionando, frases, ¿no?, o deidades, por mencionarlas, sino el sentido del canto, y pues terminamos con el canto ceremonial, ya que estamos a todo, ese taller va de menor a mayor, va subiendo de energía, y es totalmente energético, este taller, tiene, es muy poderoso, ¿qué más les puedo decir, de este pues magnífico taller, de canto ritual con tambor, para mejorar la salud, 31 de julio, ahí están los teléfonos, ahí hay un teléfono, que aparece en pantalla, ahí está el whatsapp, y si no, ahorita mismo, les están dando, y pues estamos dando la explicación, para quien estaba preguntando, que pues más informes, pues le estamos dando aquí los informes, aquí es más claro todavía, que lo que te puedan contestar los muchachos, que directamente, de primera instancia, ellos pues te van a decir costos, te van a decir la ubicación, te van a decir el método, para que puedas inscribirte, y ingresar, yo te doy, pues, el contenido, ¿no?, el objetivo, el objetivo de este taller, es que salgas cantando, que salgas entendiendo, los cuatro ritmos, diferentes, para el canto, ritual, para los cantos, que hacemos en temas cales, en círculos, en ceremonias, el objetivo, es que saliendo de aquí, aprendas a diferenciarlos, y aprendas, el toque del tambor, al final, les digo, es un solo toque, convertido en cuatro ritmos, por intensidad, pero finalmente, es un toque, y hablamos de la intensidad, y del ritmo, entonces, pues es bien sencillo, ¿no?, la verdad es que es bien práctico, y bien, bien completo, y por eso, me atrevo a decirles, que pues a sus niños, los pueden traer, los pueden enseñar, obviamente, pues que ustedes también sepan, que van a hacer el esfuerzo, aparte de que uno, pues tiene esa, esa obligación, ¿no?, de hacer una clase amena, de una clase activa, ¿no?, de una clase, que nos mantenga despiertos, también ellos deben de, pues saber que vienen a, a lo que vienen, ¿no?, que vienen a cantar, que vengan dispuestos, aquí les vamos a explicar, que no es un juguete, el tambor, aunque parezca, pues no, no es un juguete, es un instrumento, y es un instrumento de poder, ¿no?, la guitarra es un instrumento, muy bonito, muy poderoso también, pero el tambor, pues el tambor, ya hemos visto, ¿no?, que antes, que la guitarra, antes que las cuerdas, y que el viento, pues ya estaba el tambor, como sistema de comunicación, en el África, como sistema de, de terror, con los moros, ¿no?, en las invasiones, pues como, como un sistema bélico, para subir la energía, aquí en la Tenochtitlán, ¿no?, con las danzas, con los movimientos, con el tipo de toque del tambor, en fin, y pues por ejemplo, en el caso del norte, pues los cantos, los rezos, con estas voces, pues tan privilegiadas, y tan fuertes, que tienen estos hermanos, esto es lo que vamos a compartir, el 31 de julio, pues para que estén ahí, bien al pendiente, para que formen parte, del taller, les digo, el objetivo es que salgan cantando, que salgan, este, con sus letras, que salgan ya entendiendo, lo que es el tambor, y pues a la primera, a la primera, ya que, que vayan a su temazcal, a su círculo, donde van, en su misma casa, comiencen a tocar el tambor, comiencen a limpiar la energía, con el tambor, comiencen a transmutar, su propia energía, la tristeza, la apatía, la flojera, el enojo, en cantos, en cantos, y que finalmente, entendemos aquí, que son rezos, por eso es canto ritual, porque no son, no son cantitos populares, no son canciones, de, pues ahora sí que, esas canciones, este, para llorar, estas canciones, para trapear, como se dice, pues estos cantitos, y también se puede, ¿no?, donde están ya inspirados, pues hay, la limpieza, es medicina en nuestra casa, ¿no?, ya saben que lo digo de, de broma, pero si no, no es el mismo tipo de canto, al canto popular, al canto de conmiseración, al canto de, que nos lleva a la bebida, al canto que nos lleva a la depresión, ¿no?, pues yo ya no tengo nada más que decirles, ya les dije, pues lo, lo importante, ya les dije lo que, lo que es bueno, saberlo de este taller, vamos a cantar, ese, ese fin de semana, ese fin de semana, le vamos a dar bien duro el canto, entonces, pues prepárense, vénganse listos, les digo, y si no, pues bueno, aquí vamos a tener algunos tamborcitos, y, pues, si quieren adquirir uno, aquí están en las tiendas Yerbatex, ahí, hay muy buenos, este, tambores de diferentes tamaños, hasta con pelito, hay algunos ahí, y hay algunos pintados que pueden, pues adquirir, y pues bueno, yo soy Juan Carlos Cadena, soy dos cuervos, pues, 31 de julio, nos vemos aquí, en el Instituto Zapping, en la mañanita, para cantar, en el taller de canto ritual, con tambor, para mejorar la salud, muchísimas gracias por su atención, les mando un fuerte abrazo, y, pues, nos vemos el fin de semana, hasta la próxima.